Las empresas de Castilla-La Mancha mantienen elevado el pulso exportador de la región y se han anotado en el mes de junio un nuevo récord, rozando los 870,5 millones de euros y consolidando además el mayor registro en ventas exteriores en la región en un primer semestre del año, con más de 4.800 millones de euros exportados desde Castilla-La Mancha en el periodo entre enero y junio de 2022. Las exportaciones de Castilla-La Mancha crecen en un 14,3% en los seis primeros meses del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, con las cinco provincias en comportamientos positivos y consolidando sus mayores cifras de exportación para un primer semestre en la serie histórica. Por provincias, Ciudad Real ocupó la primera posición con 1.273 millones de exportación, Guadalajara en segundo lugar con 1.246 millones, Toledo es la tercera provincia exportadora con 1.246 millones de euros, se le sigue en las provincias de Albacete con 708 millones de euros y Cuenca con 403 millones de euros. Entre enero y junio, los principales sectores exportadores han mantenido su evolución positiva con un crecimiento del 9,4% en la alimentación y bebidas, que suponen un tercio del total de las ventas exteriores regionales, una subida del 10,8% en bienes de equipo y del 17,5% en productos químicos.